hola a todos cómo están en esta ocasión les voy a hablar de esta promoción que tenemos lo que es en cbs como varias de ustedes saben tenemos una oferta en cbs que dice gasta 50 dólares y nos regresan un ecb de 10 dólares esta compra máximo sólo se puede hacer nada más una vez eso quiere decir que podemos comprar dos tarjetas de 25 dólares para recibir 10 dólares en recompensa o comprar lo que sería una tarjeta de 50 dólares y recibir los 10 dólares en recompensa si usted quiere comprar una de la tienda gap y la otra de children place lo puede hacer sería 25 de esa tienda y 25 de la otra o si lo quiere comprar sólo de children place también o de igualmente de la otra tienda pero este el máximo serían 50 dólares porque allí dice que límite nada más sólo se puede hacer una oferta por cuenta la cosa es que si compramos esta tarjeta en cbs vamos a obtener los 10 dólares en recompensa como usted puede ver aquí una vez que usted haya comprado la tarjeta en cbs usted ya puede hacer su compra lo que sería en la tienda o en línea la cosa es que si usted compra esta tarjeta las puede dejar usted para fin de año o si no también usted las puede usar en una ocasión especial como por ejemplo ahorita que ya viene el regreso de clase de los niños entonces necesitamos hacer rendir el dinero un poco más verdad entonces bueno hay una especial este lo que es en esta tienda gap están en descuento el 40 por ciento de descuento y más aparte el 10 y si usted va a hacer la compra en línea le voy a pedir o mejor bien dicho le voy a sugerir a usted que agarre los enlaces de evate ya que evate le regresa cierto por ciento de regreso cashback eso quiere decir por ejemplo si usted es nueva y no se ha registrado le voy a pedir que se vaya a cualquiera de los vídeos que yo tengo agarra el enlace que está en la parte de abajo ahí donde está el triangulito usted lo va a presionar es al presionar usted el triangulito se va a abrir una pantallita y al abrirse le va a aparecer los enlaces de las aplicaciones usted va a presionar donde dice evate usted se va a registrar y al registrarse usted va a recibir lo que son 10 dólares de bono de bienvenida una vez que usted se haya registrado ya con evate usted ya puede hacer la compra en línea y puede usted pagar con su tarjeta de regalo una vez que ya compró usted su tarjeta ya se registró aquí estamos ya como ustedes pueden ver en evate aquí lo que usted va a hacer va a ser seleccionar la tienda que usted quiere comprar en este caso por ejemplo vamos a hacer la compra este en la gap que fue donde compramos nosotros la tarjeta de regalo verdad y aquí pues éste nos están regresando 6% cashback ellos por lo general saben regresar el 2 pero ahorita como hay unas ofertas ustedes saben de lo que ya están los niños de regreso a clase entonces ellos ponen especiales así es que lo único que necesitamos hacer sería agarrar este enlace y nos irnos directamente a la cuenta este de hola quiero decir a la página oficial de esta tienda aquí como pueden ver ellos tienen 40% de descuento más free shipping así es que es muy buena muy buen especial así es que los códigos que ustedes tienen que usar sería este para que ustedes puedan agarrar lo que sería este el 40% y para que puedan ustedes agarrar el envío gratis también así es que este aquí está toda la información que necesitan hacer pero supone verdad nosotros éste ya compramos la tarjeta en en sí 10 nos dieron 10 dólares verdad lo que buscamos es hacer rendir el dinero un poco más y que nos regresen un poquito aunque sea algo de lo que nosotros estamos gastando entonces usted un suponer a ya compró la tarjeta ya se registró con debate ya abrió su cuenta y todo y bueno este vamos a ver cómo quedó estuviera comprando algo aquí pues voy a seleccionar algo yo para que ustedes puedan ver a lo que voy a comprar este por lo general esto está a precio regular pero si ustedes este se van a buscar los especiales los ceos que ellos tienen también tienen ofertas en línea esto debate funciona en la tienda y en línea pero tienen que estar checando porque hay veces que a veces no está en la tienda a veces en línea si está vamos a ver pongamos que voy a querer esta chaqueta que trae esta muchacha aquí están los colores y ustedes saben verdad nada más la selección a la talla la pone en el carrito y bueno ahí dice que vale 22 97 que como están en rebaja tiene ya descuento verdad entonces éste lo que necesito es mostrarles esto a ustedes porque a veces éste se me enredan aquí que no saben cómo ponerlos los códigos de descuento miren aquí lo único que he hecho es copiar la palabra que es frente amigo y éste ése lo voy a aplicar aquí al último usted puede pagar con su tarjetita de regalo aquí donde dice que entre los códigos de promoción usted va a poner el código que está y miren ahí está ya se descontó y miren cuánto viene quedando la chaqueta viene quedando 13 78 entonces ya un suponer usted compró a 4 o 5 cosas y su balance son 55 dólares usted puede pagar con la tarjeta de regalo que usted compró en cbs y el restante lo puede pagar un suponer con con su cuenta del banco con una tarjeta de crédito o si es menos de los 50 dólares no se preocupe el restante va a quedar en su tarjeta de regalo lo que les quiero dejar saber es que ustedes aprovechen los descuentos o mejor bien dicho ustedes aprovechen los descuentos que la tienda les está ofreciendo como ésta está ofreciendo el 40 y más aparte que aprovechen también lo que eva te regresa como en este caso está regresando el 6% así es que nada más pasaba pues a dejarle saber a ustedes que está el 40% en esta tienda y sobre todo que ahorita está la oferta en cbs que nos están regresando 10 dólares usted puede comprar en esta tienda o en esta otra donde usted guste esa es opción suya así es que si usted como le digo y les repito si usted va a abrir cuenta con eva te no se les olvide agarrar los enlaces que les comparto que está en la caja de información esa es de la manera como ustedes me ayudan a mí yo también voy a hacer esta compra yo voy a estar comprando la de esta tienda ya que quiero comprarles ropa a mis hijos y lo que quiero es hacer rendir un poquito más el dinerito así es que si usted quiere agarrar más de una oferta de 50 dólares pues le puede pedir algún familiar que les preste la tarjetita para que ustedes puedan aprovechar primero la oferta en cbs y luego en esta tienda así es que esto ha sido todo por el día de ahora me despido gracias por visitar cupones para comida hasta pronto bye